Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy vamos a hacer un análisis y también una evaluación de qué pasó en materia económica en la administración del presidente López Obrador, pero también cuáles son los pendientes más importantes para la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Nos acompaña el Coneval, su secretario ejecutivo, José Nabor Cruz. Gracias por estar con nosotros. Otra vez has estado muchas veces con nosotros para compartirnos estos datos que son tan importantes y que visibilizan la situación del país. Vamos a empezar por el tema de pobreza, pobreza extrema y pobreza patrimonial. ¿Cómo ha disminuido la pobreza en estos seis años? Claro que sí, estimada Kimeli, pues muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Y bueno, recordarle un poco al auditorio cómo es que medimos la pobreza en Coneval. Desde nuestra creación en 2004 hemos establecido un enfoque multidimensional para justamente poder analizar con un enfoque multifactorial las cuestiones de pobreza en el país. Esto es mucho más complejo que cómo lo hace el Fondo Monetario, porque solo lo hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial solo lo hace por ingreso, ¿correcto? Efectivamente, pone un umbral mínimo de ingresos promedios diarios o mensuales y a partir de ahí establece quién está en pobreza por ingresos o no lo está. En cambio, en Coneval tenemos seis dimensiones de derechos sociales que nos permite adentrarnos a cómo está la población del país en temas educativos, de salud, seguridad social, alimentación y la infraestructura que reciben su vivienda. ¿Cómo estamos en México? ¿Qué pasó en estos años? Bueno, si podemos poner la perspectiva en términos del sexenio propiamente, nosotros, es muy importante destacar, estimamos los niveles de pobreza multidimensional a partir del levantamiento de la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares que lo organiza la INEGI. Efectivamente, esta encuesta se levanta cada dos años. Ahora mismo, a esta fecha, tenemos solamente la disponibilidad de información hasta 2022. Justo en este mes de agosto, ya está iniciando el levantamiento por parte del INEGI de la encuesta 2024 y que en verano del siguiente año vamos a actualizar las cifras a 2024. ¿Pero qué tenemos en el periodo de pobreza multidimensional de 2018 a 2022? En ese sentido, en 2018, un 41.9% de la población total del país estaba en situación de pobreza multidimensional. Dos años después, para 2020, se incrementa este porcentaje de población a un 43.9%, un incremento de dos puntos porcentuales, obviamente en un contexto de pandemia, porque justamente esa encuesta se levanta de agosto a diciembre de ese 2020. Dos años posteriores, ya con la recuperación económica, sobre todo el mercado laboral, que se vio muy afectado en 2020, hay ciertamente una reducción importante en los niveles de pobreza multidimensional, en el agregado sobre todo, con un 36.7% de la población en situación de pobreza multidimensional. ¿Qué ocurrió ahí? Sobre todo en el rubro de personas que están en pobreza moderada, fueron los que tuvieron una mayor reducción de casi cinco puntos porcentuales entre 2020 y 2022. ¿Cuánto corresponden millones de personas? Cuando estamos hablando del 36.7%, aproximadamente 45 millones de personas en situación de pobreza multidimensional. De ese 45 millones, alrededor de 38 están en pobreza moderada y 9.1 millones están en pobreza extrema. Nabor, te voy a interrumpir ahí para que le expliquemos al auditorio qué significa pobreza extrema, qué significa pobreza moderada y qué significa pobreza multidimensional. ¿Por qué estos tres rubros para hablar de pobreza? Claro que sí. Empiezo con, digamos, la parte más agregada, que es personas en situación de pobreza multidimensional. Aquella persona que tenga de una a seis carencias sociales, reitero, educativa, salud, seguridad social, alimentación nutritiva y de calidad, y las dos que tienen que ver con la vivienda, infraestructura de la vivienda y servicios básicos que reciben de la vivienda. E ingresos promedios mensuales por debajo del valor monetario de la línea de pobreza por ingresos, que es la sumatoria de los valores monetarios de la canasta alimentaria y no alimentaria, que para agosto de 2022 flutuó en aproximadamente 4.100 pesos para las zonas urbanas. 4.100 pesos mensuales en las áreas urbanas del país y alrededor de 2.900 pesos en las áreas rurales del país. ¿Esto es por familia, por persona? Por persona, por persona. Nuestras mediciones, eso también es una diferenciación de México con otros países latinoamericanos, nuestra definición de pobreza y las estimaciones las hacemos por personas, porque consideramos que son sujetos de derechos sociales. En ese sentido, entonces, aquella persona que tenga ingresos promedios mensuales por debajo de ese umbral que te acabo de comentar. De 4.100 pesos en el ámbito urbano. Y 2.900 en el ámbito rural. Eso, efectivamente. Y tenga al menos una de las seis carencias que te comenté, estará en situación de pobreza multidimensional. Ahora bien, los que tengan de una a tres carencias sociales y que tengan ingresos por debajo de estos umbrales que te comenté, estará en pobreza moderada. Y los que tengan de tres a seis carencias sociales y que tengan ingresos promedios mensuales exclusivamente por el valor de la canasta alimentaria, que es la línea de pobreza por ingreso, que estamos hablando de alrededor de, para agosto de 2022, 1.600 pesos en el ámbito rural y 2.200 pesos para el ámbito urbano, estará en situación de pobreza extrema. Como verás, el umbral de ingreso es mucho más bajo y desafortunadamente tenemos la prevalencia de tres a seis carencias sociales para aquellos que están en pobreza extrema. El saldo en pobreza extrema, digamos que es una área donde en la siguiente administración federal se deberá concentrar. ¿Por qué razón? Porque iniciamos en 2018, este sexenio, con el 7% de la población en situación de pobreza extrema. Aumentó a 8.5% en 2020. Tema COVID. Tema pandemia. Y se redujo a 7.1% para 2022. Si lo comparamos entre 2018 y 2022, un ligero crecimiento de una décima de punto porcentual. Pero si lo vemos en términos de millones de personas, un incremento de casi medio millón de personas en situación de pobreza extrema. Por eso, parte de la generación que nosotros le estamos compartiendo, inclusive al equipo de transición de la presidenta Leta, es justamente que puedan visualizar y mapear aquellas áreas del país donde existe esta prevalencia de pobreza extrema. ¿Qué áreas son? Fundamentalmente son las áreas serranas de tres estados del sureste, que es Guerrero, Oaxaca y Guerrero. Pero también hay zonas en la parte norteña de Veracruz, con, digamos, esta frontera entre también la parte norteña de Hidalgo y el sur de Tamaulipas. Y en el noreste tenemos dos áreas muy bien detectadas, que son el Nayar, el Nayarit y Jalisco. Esa parte de la sierra de Nayarit. Y un poco más arriba, en el vértice que se hace entre la zona fronteriza de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora, tenemos también municipios con niveles de pobreza mayores al 70% de su población. ¿A qué se lo atribuyen? Básicamente, a la lejanía, en parte un primer factor, en la lejanía a algunos servicios públicos. Porque como hemos comentado, el tema salud y el tema educación son dos factores que nosotros contemplamos en nuestra medición. Y estas zonas serranas del país están a pie, a más de tres horas, a algunas localidades rurales, evidentemente, están más tres horas de distancia a pie de una clínica de primer nivel o un centro educativo, tal vez no de primaria o preescolar, pero sí de secundaria o media superior. La normatividad le exige a Coneval medir el rezago educativo con la asistencia desde preescolar hasta preparatoria. Entonces, aquellos jóvenes, hombres, mujeres, estudiantes que no están asistiendo con regularidad desde preescolar a media superior, estarán en el rezago educativo. Y desafortunadamente, estas localidades rurales serranas... Tres horas, no solo es la distancia, es también lo que cuesta transportarse. Efectivamente. O que inclusive, si tienen la oportunidad de tener un traslado en vehículo, están a más de dos horas, o entre hora y media y dos horas de distancia, otra vez a un tema educativo, secundaria o media superior, o un tema de una clínica de primer nivel para que reciban atención, aunque sea de consultas ambulatorias. ¿Cómo estamos en materia de salud? En salud, claramente es el gran, gran reto que tiene la siguiente Administración Federal. Si lo vemos en términos de la carencia que nosotros estimamos, tuvo un incremento importante. En 2018, rondábamos el 19% de la población con carencia a accesos a servicios de salud. Vamos a finalizar este 2022, bueno, el último dato que es para 2022, 39% de la población tiene la carencia a acceso a servicios de salud. ¿Cuál es el tema ahí? Y qué bueno que tenemos la oportunidad de comentar un poco con todo, Vitorio. Hay, digamos, dos grandes esquemas de atención de salud pública en el país. Por un lado, el IMSS, el ISTE, los servicios de salud militares, de PEMEX. Esto sí lo vemos exclusivamente con estos rubros. Inclusive tuvieron incrementos de su afiliación en estos cuatro años, de 2018 a 2022. Donde decayó fuertemente la atención fue en la desfragmentación del sistema de salud estatal. ¿Por qué razón? El sistema de salud estatal se apoyaba ciertamente con el Seguro Popular. Al terminar este sistema de salud del Seguro Popular en las entidades del país a finales de 2018 y iniciar el INSABI, pues ciertamente hubo una disminución en la declaratoria de afiliación de las personas al interior de la República. Llega la pandemia, el INSABI estaba incipientemente dándose su aplicación, sobre todo en términos administrativos. De hecho, Coneval tiene un estudio que nuestro primer objetivo era analizar qué estaba pasando con el INSABI. Al momento que se da la terminación del INSABI y el inicio de la estrategia de INSABI, nosotros tuvimos que readaptar nuestro estudio, que está público, que el auditorio lo puede revisar en nuestra página de internet. Pero uno de los hallazgos importantes, Kimberly, de este estudio es que se requiere reforzar las corresponsabilidades administrativas en los estados del país, porque al hacer trabajo de campo aplicamos encuestas a funcionarios estatales, municipales, y ellos nos comentaban que ciertamente, si bien se tomaba esta decisión de centralizar administrativamente los servicios de salud estatales a través de INSABI y bienestar, pero el tema era quién tenía la responsabilidad o quién iba a tener la responsabilidad en términos de algo tan puntual como pagar el predial del terreno donde se ubicaba la clínica, pagar a luz, la electricidad, los honorarios de las enfermeras o de los doctores de estas clínicas, era algo que ciertamente no había todavía, en ese momento cuando aplicamos el estudio en 2023, había ciertamente mucho desconocimiento en torno a esa corresponsabilidad administrativa. Entendemos que se ha avanzado en ese tema, algunos estados se han sumado a esa estrategia, pero ciertamente lo que hemos arrastrado, no desde 2018, sino desde varios años atrás, es una fuerte fragmentación administrativa, operativa, en esa parte de los sistemas de salud estatales. Que al final repercuten en el derecho habiente. Totalmente, totalmente, y que estos han tenido que buscar la atención de primer nivel en las clínicas adyacentes a los consultorios de farmacia. No hay un corte, pero rápidamente te quiero preguntar, ¿este incremento en el IMSS y en el Issste es gracias a la reforma laboral que obliga al outsourcing a dar prestaciones sociales? Probablemente sí, sobre todo en la parte del IMSS, se ha visto un incremento de afiliación de casi 3 millones entre 2018 y 2022, y una parte puede ser la reforma del outsource. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer, es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. El debate 22, temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por Cielos Moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y me acompaña para eso su directora, Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. José Nabor, en materia educativa, ¿cómo estamos y cuáles serían los principales retos que va a enfrentar la nueva administración? Bueno, de igual manera, retomando los datos de la carencia que estimamos en el ámbito educativo, que es rezago educativo, prácticamente se mantuvo constante a lo largo de este sexenio. Comenzamos 2018 con un 16.2% de la población con esta carencia, aumentó cinco décimas de punto porcentual para 2020 y para 2022 volvió a retornar niveles de 19.3% de la población. Prácticamente podemos decir que hubo una constante en esta carencia. Lo importante es al analizar los subcomponentes de esta carencia rezago educativo. Tiene cuatro grandes ámbitos, pero me voy a centrar en al menos dos de ellos. El primero es, justo lo que te comentaba recientemente, que es la obligatoriedad de asistencia de nuestra población de 3 a 21 años al sistema educativo correspondiente a su edad. A los 21 años. Contemplamos todavía 21 años porque hay, evidentemente, algunos sistemas educativos que permiten que estudiantes de 19, 20 años estén de manera regular a nivel preparatoria, no universidad, sino hasta el nivel medio superior. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos básicamente un 16% de la población de ese segmento de 3 a 21 años que no está asistiendo a su nivel educativo correspondiente. ¿De estos, cuánto es en el ámbito rural? Tenemos un porcentaje un poco mayor al promedio nacional. Este dato que te dice promedio nacional, probablemente en el medio rural estamos en alrededor de un 23, 24% de la población de 3 a 21 años que no asiste a su nivel educativo. Pero cuando hacemos la desagregación por los diferentes niveles de escolaridad, en preescolar y primaria tenemos un índice de asistencia cercano al 97, 98%. ¿Dónde se empieza a disminuir la asistencia regular? Primero en secundaria, para aquellos estudiantes que terminan primaria y que no inician secundaria, tenemos una reducción de asistencia a nivel secundaria porque pasa a un promedio nacional como del 84, 85%. Y donde se cae la regularidad de asistencia es para media superior, porque ahí ya estamos hablando que apenas el 60% de los jóvenes que están en edad de estudiar su preparatoria están asistiendo a algún sistema educativo de preparatoria, ya sea nacional o estatal. Entonces, tenemos casi un poco más del 40% de jóvenes que tendrían que estar estudiando en su preparatoria y no lo están haciendo por diversos motivos. No lo estimamos desde Coneval, pero si nos apoyamos de algunas otras encuestas de INEGI, la razón principal que declaran esos jóvenes para no continuar con su estudio de preparatoria es que están trabajando, que tienen que ingresar al mercado laboral para apoyar el ingreso familiar de sus hogares. Entonces, nos parece que un tema también importante para la siguiente administración federal, si bien la presidenta electa ya ha anunciado un esquema nacional desde mi beca para empezar, dirigido estrictamente a preescolar, pero también se requiere fortalecer la focalización de becas en secundaria y media superior, sobre todo, otra vez, en el ámbito rural del país. Vamos a hablar, ya que estamos hablando del ámbito rural, jornaleros agrícolas. Este es un tema también que el Consejo ha estado, el Coneval, hemos estado analizando desde hace varios años. En 2018, inclusive, hicimos público en documentos sobre un programa que existía en ese momento, que era el PAJA, Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas, que tenía una vertiente nacional. Ahora mismo te comparto, estamos haciendo algunos estudios, inclusive un trabajo cualitativo sobre esta población. ¿Por qué razón? Porque sí podemos visualizar que alrededor de prácticamente 2.4 millones de mexicanos son jornaleos agrícolas, que son básicamente mexicanos del sur del país, que migran temporalmente a la parte norte, noreste, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, los campos agrícolas exportadores, pero también algunas zonas de Veracruz. Veracruz, de hecho, si lo vemos por número de personas, es la entidad, en primer lugar, que capta migración interna de jornaleros agrícolas o trabajadores agrícolas en el país. En ese sentido, prácticamente 2.4 millones de mexicanos que son jornaleros agrícolas, sí tenemos todavía una prevalencia importante de prácticamente un 30% de estos en situación, perdón, no, más de la mitad, un 55% de estos en pobreza multidimensional, y alrededor de 400 mil de estos 2.4 millones de jornaleros están en pobreza extrema. Entonces, si bien también hemos revisado y documentado que la presidenta electa va a establecer una estrategia integral para esta población específica, pues sí es importante. ¿Qué vemos en este tipo de población? Es población que en un 80% nunca ha cotizado a un esquema de seguridad social, es decir, no tiene prestaciones sociales. No se van a poder jubilar, eso es grave. Sí, efectivamente, y cuando lleguen a una edad de jubilación, no tendrán un esquema de una pensión contributiva que les ayude a su etapa de vejez. Entonces, también es mayoritariamente un porcentaje importante de los jornaleros y trabajadores agrícolas del país se concentra en el rubro de 16 a 20 años. Otra vez, aquellos jóvenes que no están estudiando, continuando sus estudios, muchos de estos se insertan en el ámbito laboral, pero en el campo, en el área agrícola, o son de este conjunto de mexicanos que, como te comentaba, tienen que emigrar a otros estados para hacer actividades agrícolas. Y también hemos detectado que es muy importante focalizar los apoyos, obviamente, en fortalecer la actividad económica en sus localidades, que esto permitirá que no migren a otras entidades del país. Casi se nos va a acabar el tiempo. Quiero hablar de dos temas antes de irnos. Uno, el Sistema Nacional de Cuidados, actualmente, y hacia dónde debemos ir. Coneval ha estado participando desde el año pasado en las discusiones legislativas, que hubo muchos foros, mesas, parlamentos abiertos, que nos invitaron las y los diputados federales, también los senadores. Ahora mismo ya se encuentra aprobada en Cámara de Diputados una ley sobre un Sistema Nacional de Cuidados. Falta la aprobación en la Cámara de Senadores. Pero en ese sentido, sí nos parece muy importante, y de hecho en Coneval hemos generado información al respecto, en primera instancia, con datos que permiten visualizar las fuertes brechas que tienen las mexicanas en nuestro país al momento de la distribución de sus horas semanales. Y lo importante que nosotros destacamos en ese ámbito desde Coneval es que, esté la mexicana en situación de pobreza o no lo está, no solamente tiene una mayor brecha en sus horas destinada al trabajo doméstico no remunerado, en promedios semanales estamos hablando de 27 horas a la semana en trabajo doméstico no remunerado, mientras que un mexicano, ya sea que esté o no en situación de pobreza, dedica alrededor de 13 horas a la semana a trabajo doméstico no remunerado. Y si lo vemos en otro rubro que también estimamos a partir de la NIT, que es horas dedicadas al cuidado de una tercera persona dentro del hogar, que puede ser una persona con discapacidad, un adulto mayor, o inclusive alguien de primera infancia, efectivamente. Y de igual manera, la mexicana que esté o no en situación de pobreza, dedica unas 25 horas en promedio de la semana al cuidado de una tercera persona. No remuneradas. Efectivamente. Y los hombres, desafortunadamente, y me apena decirlo, apenas 11 horas promedio de la semana al cuidado de una tercera persona. Si una mujer incorporara estas horas a la vida laboral, ¿de qué porcentaje del PIB estamos hablando? Bueno, hay algunos estudios que hablan de que si tuvieran, si logramos reducir la brecha salarial de entrada, que es todavía un mexicano en promedio gana 1.3 veces más que una mexicana en promedio, hay algunos sectores donde esta brecha se amplía desafortunadamente, y que si tuviera un pago correspondiente a todas estas actividades domésticas no remuneradas, pues sí estaríamos hablando de incremento de dos a tres puntos porcentuales en cuanto a los ingresos que podrían recibir las mexicanas en estas actividades que desafortunadamente ahora mismo no lo reciben. Y ahora, casi antes de irnos, ¿cuáles son los programas sociales que ya anunció la presidenta electa y qué impacto podrían tener? Porque son los que se tenían en esta administración todavía vigente, pero se están profundizando y abarcando a un más amplio sector de la población. Así es. Claramente, me parece que, por un lado, de los programas que se estarán teniendo continuidad, es uno muy importante, que es la pensión de adultos mayores, porque sí hemos detectado y lo hemos conversado en otras ocasiones contigo y todo, Vitorio, ha habido una incidencia muy importante para los adultos mayores del país en cuanto a la recepción de este programa social. Y la salida de pobreza, sobre todo pobreza por ingresos. Muy rápidamente, pongo un ejemplo, Tabasco. Si nosotros observamos la población adulta mayor que en 2018 tenía ingresos por debajo de esa línea de pobreza por ingresos que comentábamos en el segmento anterior, estamos hablando alrededor del 80% de la población. Para 2022, solamente el 30% de la población adulta mayor de Tabasco tenía un ingreso por debajo de ese umbral de pobreza por ingresos. Entonces, qué bueno que va a continuar. Evidentemente, aquí el reforzamiento tendrá que ver otra vez en las áreas rurales del país. De los nuevos programas, al menos tres grandes programas, la pensión bimestral para mujeres de 60 a 64 años, con especial énfasis en poblaciones indígenas, lo cual nos parece adecuado, sobre todo en el contexto de pobreza extrema, porque evidentemente las mexicanas de población indígena son las que tienen una mayor prevalencia en situación de pobreza extrema. La transmisión o el traslado de mi beca para empezar, que fue un programa insignia de la, en ese momento, jefa de gobierno, y que ya la presidenta le ha señalado que va a tener una proyección nacional, nos parece importante, Kimberly, porque hay pocas, ahora mismo en la actual administración federal, hay pocas intervenciones o oferta gubernamental que dedique especial énfasis a primera infancia. Entonces, que haya una beca nacional que cubra, sobre todo, aquella población de cero a cinco años, es bueno, es muy importante. Y, finalmente, dos estrategias que podemos visualizar, esta de jornales agrícolas, que ya comentamos, y su estrategia de reducir, o como meta hacia 2030, de tener una reducción de tres puntos porcentuales de pobreza extrema, me parece que con una visión integral y una estrategia que no solamente es la participación de la federación, sino estados y municipios, es asequible tener una reducción de pobreza extrema, pero evidentemente focalizándose, como te comentaba al inicio, en aquellas áreas geográficas donde hay una mayor prevalencia de áreas rurales y de población indígena del país. José Navarro Cruz, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Y nos vemos en unas semanas, justamente, para hablar de la evaluación de los programas sociales. Así será, con mucho gusto, gracias. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo miércoles a las 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!